Es absolutamente importante reflexionar sobre la policía, no podemos dañar a toda la institución, es una institución, yo siempre lo recuerdo, tengo un particular afecto por la policía, porque durante Febrero Negro, recordará usted lo que hemos tenido que vivir sin policía, los delincuentes caminando en la calle, queriendo entrarse a los establecimientos de Loyustus, de Leloy Salmón, la gente parapetada ahí, haciendo de alguna manera frente, desvalida absolutamente, y cuando la policía retornó, recuerdo a la cabeza de aquella época, ese coronel que lloraba de ver los uniformes, todos lloramos, ¿no se acuerda usted que pasaban en la calle y les aplaudíamos cuando veíamos a nuestros paquitos nuevamente, así pequeñitos, mal creados y todo, les aplaudíamos? Nuestra policía es una institución maravillosa, pero qué pena que haya gente que la daña tanto, que la deteriora, que hace que quede tan mal parada, pero igual al otro lado, buenos policías. Bueno, habíamos hablado de la primera media hora sobre ello, y ahora quisiera hablar de estos ocho jóvenes que fueron enviados ya a la cárcel. Vamos a ver la nota, por favor, y luego volvemos a hablar del tema. La Juez ha dispuesto la detención preventiva de Marcos Yugar al penal de San Pedro, Franza Aliaga al penal de Calaúma, Diego Alejandro Mendizábal a San Pedro, Leonardo Mamani Cori a San Pedro, para Jocelyn Zey y Paula Maldonado, la detención preventiva a Centro de Orientación Feminina de Obrajes, y para Paola Michelle Maldonado al penal de detención domiciliaria, y para el señor Marcos Cuellar la detención domiciliaria. ¿Por qué detención domiciliaria para esas dos personas? Son fundamento que ha dispuesto la juez, presuntamente desvirtuando algunos riesgos procesales. ¿Por qué delitos, por favor? Delitos de asesinato, robo agravado, asociación delictuosa y encubrimiento. ¿Qué grado de participación tuvieron estas dos personas que son beneficiarios por el caso de los policías? No han tenido el grado de autoría y complicidad. Es un caso de relevancia y connotación nacional por el video que ha sido difundido y emitido por las redes sociales. Por lo tanto, el Ministerio de Gobierno va a ayudar en la investigación al Ministerio Público para llegar a la verdad histórica de los hechos. La resolución ha sido muy bien emitida y fundamentada y motivada por la señora juez. Por lo tanto, estamos conformes con la decisión tomada. ¿Qué explica una situación como esa para ti, Yomar? Yo creo que hay varios factores que hay que analizar, digamos, a partir de la situación del alcohol. Muchachos que toman, aunque el alcohol es un depresor, en un inicio es un liberador, digamos. Y bueno, lamentablemente libera ciertas cuestiones negativas que tenemos nosotros, cada uno en nuestra personalidad. Por un factor seguramente ha jugado algo aquello. Luego la falta de valores que tenemos como sociedad y la baja tolerancia a la frustración que pueden tener algunos ante un X estímulo reaccionar de una manera tan violenta. y realmente ver cómo sin medida es una persona pateada y hasta cierto punto pensado, ¿no? Por una cosa es patearlo en el medio de algo y otra cosa es como que casi ubicarlo… Para poderlo patear mejor. El pretil de la acera le llegue a su cabeza. Y no son golpes sin tonizón, son golpes algunos direccionados a la cabeza. Toda persona, o sea, sana de esa edad, tiene conocimiento que uno de los sectores más vulnerables del cuerpo es evidentemente a la cabeza. Es pateado, es pisoteado y hasta es golpeado con un casco, si es que no he visto mal. ¿Y dónde? En la cabeza, porque si tú quieres darle una lección, una paliza o una bronca a alguien, pues ya le haces doler, pero no en lugares que pueden ser… Cegar su vida. Que le pueden costar la vida. Entonces, ahí se ve que ha habido una intencionalidad. Y por otro lado, el juego del grupo. Posiblemente… Las mujeres aplacan en algún momento. Escalada, una sola persona no se atreve a una situación así. Pero la una alimenta, digamos, la bronca del otro y el otro del de antes, etc. Y esto se ve escalando y tenemos esta reacción. Y obviamente, siempre es, yo no fui. Y aquí tenemos nuevamente una cuestión donde la policía tiene que indagar esto. Pero ya en ese día, en ese día tener que sacar todas las declaraciones de todos y ver si los tiene o no. Y no esperar no sé cuántos días para recién hacer algunas detenciones, algunas cuestiones. Y hacer declaraciones que son incompletas y que, como ya digo, nuestra memoria es perfectible. Vamos armando cuestiones a lo largo del tiempo para… Pero sí se los detuvo al día siguiente. Sí, pero las declaraciones informativas son, desde mi punto de vista, deberían ser, digamos, exhaustivas, vamos a decir así. Y ser grabadas, inclusive, en cámara Gessel, para que se puedan transcribir tal cual, in extenso, y poder trabajar con ello. ¿Por qué es la base de la investigación más adelante? ¿Por qué? Porque es la acción directa cuando se hacen, como los han detenido inmediatamente. Todos esos hechos están en lo que se dice psicológicamente, en la memoria a corto plazo, que es el eje de nuestra conciencia. Y al hacer una declaración informativa en ese momento, antes que pase a la memoria a largo plazo, tenemos entonces nosotros… Ahí está fresco todavía, ¿no? Está fresco, ¿no? Está fresco. Valkyria, ¿tu punto de vista como abogada y…? Yo realmente pienso que estamos atravesando una crisis moral, porque este es un tema de la sociedad, no de la policía. Correcto. Y me preguntaba yo, el lunes, los jóvenes fueron a beber, cuando nuestra cultura debería ser lunes, trabajar, hacer tareas, estudiar. Más universitarios, ¿no? No, estar haciendo deberes, algún deber, ¿no? No personas de buen comportamiento, en lunes beben sin motivo, ¿no? Y estoy hablando de los que están ahora detenidos. Y creo que… Y no es el primer caso, Berito, porque los abogados que estamos en esto, van en grupo, le ponen trancadilla a la persona, se ve también en algunos programas. La hacen caer, vienen las mujeres, le hurgan los bolsillos, el casco, el celular, lo que fuere. Y si hay resistencia, los patean. Y esa es una realidad que no podemos ocultar y para mí todo apunta a eso. Por ese camino, hemos caminado persiguiéndolos, ¿no? De ida y de vuelta. Entonces, la lógica a mí me hace entender que son unos chicos mal entretenidos empezando por el día. Y que pertenecen a una pandilla. Entonces, pero no es el único caso. Estamos volviendo y ya no tenemos seguridad. Entonces, espero que el doctor Trigoso genere una normativa que restrinja el tránsito a partir de ciertas horas de la noche en grupos. Porque, ¿qué pasa si yo estoy viniendo de la universidad con mi mochila y vienen chicos que están bebiendo? ¿Me van a patear? ¿Me van a matar? Entonces, tienen que tener un justificativo para andar en grupo más allá de ciertas horas. La avenida Arce, Sopocachi, todos Sopocachi. Ahora Chasquipampa, la 21 de Calacoto. Pero es que es impresionante que en la esquina de unas cuantas cuadras más arriba del ministerio, o sea, chicos todopoderosos, los jóvenes llaman gluglunes, ¿sabes? Que es el día de beber. O sea, para ellos juebebes, gluglunes, no hay un día que no puedan beber. Es impresionante en qué se ha convertido nuestra sociedad actualmente. ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo veo con mucha tristeza. Y es lo que está pasando y no quisiera que llegue el día de mañana a lo que son las maras en los países centroamericanos. Ay, por Dios. Pero no hay que olvidar que las maras empezaron así, con pequeños grupos delincuenciales, etc. Y una cápita antes que se me vaya, la policía yo la considero que en su mayoría, en un porcentaje grande, es una excelente policía. Sin duda. Pero hay algunas malas cabezas y como es un órgano visible, una institución fundamental, ese mal policía hace quedar mal a 10 mil, 20 mil, 30 mil policías. Porque los policías de alguna manera hacen un buen trabajo. Yo no tuve la mala suerte hasta ahora con chocarme con malos policías, pero sé que hay. Y este tema de seguridad, que hay que verlo, hay que aprovechar la tecnología al máximo. Si las maras han tenido un progreso, así en esa época, porque no había mucha tecnología, no habían cámaras. Hoy en día las cámaras te ayudan tantísimo que a estos grupos hay que desgregarlos, hay que darles el castigo como están con detención preventiva, porque si no, el día de mañana van a alimentarse de tal manera que van a empezar a consolidarse y van a hacer grupos así como hay en el Brasil ahorita, por ejemplo, ¿no? Imagínate. Pero la policía hace ese trabajo. Inmediatamente los ubica, inmediatamente los desarma, los sanciona. Lo hemos visto con el cártel Family, lo hemos visto con este otro grupo, pero en menos de 24 horas, como además La Paz es tan pequeñito, los ubican, los presentan, los avergüenzan socialmente. O sea, está haciendo su trabajo, ¿no? Pero hay un error, ¿no? Porque después piden medidas sustitutivas a la detención preventiva y otra vez, ahí está la chola bandida, por ejemplo, tantas cosas he hecho y había estado en la calle y nadie sabía que estaba en la calle. Pero eso ya no es culpa de la policía. Eso es de los juzgados. Por eso le decía que la policía hace un excelente trabajo, pero nuestro administrador es de justicia en un momento determinado. ¿Y sabe cuál es uno de los aspectos que siempre señalo? Aquí nos falta conciencia, valores, principios y disciplina. Y los jueces tienen que tener bases de datos. Correcto. Bases de datos. Claro, de cada asunto así delicado que tiene que ver con una delincuencia, ya sea económica o contra la vida, ¿no? No le vas a dar libertad a cualquier violadora, asesino. Pero eso ya es parte de la ley, no se puede cambiar. Es que también los jueces se creen supermujeres o superhombres, ¿no? En esta situación. No, sucede que… Es dueño de la verdad, absolutamente. No, en un proceso hay una parte y una contraparte. Y si la víctima no hace nada, si el fiscal no hace nada, el juez puede obrar de oficio, pero dice aquí no hay nadie, lo libro, ¿no? Es que no hay buen trabajo por parte del Ministerio Público. Pero debería tener su base de datos por seguridad ciudadana y decir, a ver, ¿quién eres? Ah, esto, esto… Ah, no. Y además lo que tiene que tomar es el riesgo de reincidencia. Eso sí. Es una valoración psicológica que se realiza a personas para ver si es que… Reincidencia. Reincidencia. Es un riesgo de peligrosidad, que lo llaman normalmente. No es cuestión que las personas cumplan con un requisito legal o con un requisito cronológico de tiempo, sino, a ver, por ejemplo, el caso mismo del que hablábamos hace un rato de lo de Eurocronos, una de las personas cabecilla de esta banda estaba detenido y le han dado una… Sustitutiva. Una medida sustitutiva. Y ahí está. Y ahí está. Entonces, a veces los jueces simplemente miden y dicen, ah, ya, dos quintas partes de la pena, además se ha portado bien, entre comillas. No, no es portarse bien. La gente, mucha gente adentro de la cárcel se porta bien para poder acceder a estas medidas sustitutivas. Lo que hay que hacer es tomar una… y la valoración existe. Está en el Ministerio de Justicia, está en el régimen penitenciario, lo sé porque la he elaborado yo, sin embargo no veo que la estén aplicando. No la aplican. Y esto se debería hacer a toda persona que tiene que… que podría acceder a un cambio de medida de reclusión. Y en estos casos también una persona que pueda acceder o que esté solicitando una medida sustitutiva, sustitutiva, porque hay que ver si la persona va… está en riesgo de volver a reincidir. Y eso se puede identificar fácilmente. Y hay muchos criterios que están ahí. Y para eso los datos que dice la doctora Lina. En Estados Unidos, la psicóloga es la que manda. En los países europeos… Pero es que así debía ser, ¿no es cierto? No, no vas a salir porque todavía… Así cual lo ha dicho que no. No estás listo. Inclusive en los países, bueno, Estados Unidos, en casos de violación a niños, ya puede haber cumplido cronológicamente todo el tiempo que el juez en un inicio le dio como sentencia, pero si se ve que esa persona aún está en riesgo de cometer, se le prolonga un año más de detención y así sucesivamente puede estar muchos años más. Y otro tema interesante es el tema de las cárceles. ¿No esas cárceles? Es un paseo, es una ciudad chica donde encuentras… No hay sensación. Colonia de vacaciones, claro. Claro, yo le digo, mire, la prisión militar, por ejemplo, acá en San Jorge, perdón, en el Estado Mayor, las cárceles, uno entra ahí, he tenido algunos clientes, están en reja, más frío el ambiente que no puede imaginar, y ahí está su baño, para hacer su necesidad, una hora tomar sol, acá en el Estado Mayor, así la prisión militar, con rejas, así… O sea, como presión, como prisión, pues. Entonces el preso que sale, generalmente si ustedes se dan cuenta, sale a hacer reincidente lo que decía la doctora, es reincidente y es reincidente porque la cárcel le ha parecido un paseo, ¿no? O sea, no le ha parecido nada difícil. Y tampoco hay programas de resocialización, etcétera, etcétera, que están previstos en la ley. O sea, hay muchas cosas que las tenemos muy bonitas en nuestra ley, por ejemplo, todo lo que son para medidas sustitutivas. La teoría. Pero quedan en la teoría, o sea, lo que estamos fallando es el recurso humano. El recurso humano, tanto de la administración de justicia como de la policía y de todas las personas que estamos en esto, ¿no? Yo digo nuevamente, no es que yo sea psicóloga, pero hay que consultar con expertos en recursos humanos para ver qué podemos hacer como país para mejorar también, digamos, la calidad humana de todos nosotros que estamos en este medio de la administración de justicia y optimizar con ello todo, ¿no? Tengo una nota más que quiero colocarla para finalizar. Los familiares y los amigos de este joven universitario que murió luego de haber recibido la brutal golpiza están pidiendo justicia. Vamos a verla, por favor. ¡Fuerto, amigos! ¡Fuerto, amigos! Hay también el celular que le han quitado a la víctima. Se ha encontrado todo eso en el auto. ¿Dónde más pruebas puede haber? Hay el video que lo muestra todo, cómo le han arrastrado, como si fuera un trapo lo han arrastrado. Este bien cumplía 30 años él y mi hermana ya no tenemos ni lágrimas porque ayer todo el día hemos estado mirando su cuerpo, todo descuartizado ahí en la morgue. Que se haga justicia, que no quede impune esto. Lo que a mi hijo le han hecho es, a nadie se lo deseo, pedir a ninguna mamá que esté, que se ponga en mi lugar, cómo estoy yo de deshecha. Dicen que les habían piropeado a las chicas, Sí, de ese grupo. Y los muchachos estaban ebrios y han reaccionado así. Estamos exigiendo que haya justicia, porque no puede ser que estas cosas pasen en pleno centro paseño. No puede ser que ocho personas agredan a una persona, a un compañero de la universidad. Nuestra teoría va a ser confirmada mañana con las pruebas que han sido presentadas. ¿De qué ha ido a cautelar? Bueno, se está pidiendo la detención preventiva para todas aquellas personas que han participado en este hecho. Y hay alguien que ha tenido una participación menor y en ese caso se está pidiendo medidas sustitutivas. Realmente qué impactante, qué impactante lo que se ve. Era, nos decía Yomar, era fiesta de la carrera. O sea que por eso tenemos que farrearnos el día lunes, porque es fiesta de la universidad y de ingeniería. Es increíble cómo estamos perdiendo los valores y cómo estamos permitiendo. Yo digo, y los papás, lunes, lunes vas a salir y beber, lunes vas a volver a la hora que quieras a la casa. Si también a mí mi mamá me hubiera revuelto y mi papá peor. No sé qué pasa. Pero tocando nuevamente el asunto de justicia, solidarizándonos con la familia que está ahora pidiendo justicia, yo doy este consejo a la familia, más allá que ellos reciban el castigo por la justicia, de lo que es la detención, etcétera, etcétera, en la sentencia, lo que vaya a ser, yo pediría que hagan una justicia restaurativa adicional, en el sentido de que estas personas que han sido responsables de la muerte, este muchacho que económicamente parece que ayudaba a los hermanitos y todo, pues ahora que estos ocho de alguna manera hagan un trabajo, un algo, pero sustenten a estos hermanitos menores de este muchacho fallecido para que puedan también ser personas de bien estudiar y salir adelante en la vida. Claro que sí, han quedado sin la posibilidad de que alguien lo siga manteniendo. Muchas gracias Omar, gracias Yomar por haber estado con nosotros, gracias Omar. Gracias. ¿Algo para cerrar? Sí, algo de un minutito nada más. Creo que la primera escuela socializadora de la vida es la familia. Nosotros y los padres sabemos educar a los hijos, y no siempre es agarrando un palo, látigo, no. Hoy en día hay tan lindos castigos, quitarle celular, amistad, hacer seguimiento a los hijos. Yo hago eso, les hago un seguimiento como investigador privado. Como militar. Claro, o sea, eso te ayuda muchísimo y va a ayudar no solamente en tu casa, al país, ¿no? Y agradecerte por la invitación, ha sido un honor estar con las doctoras, y aprender de ellas y compartir con ellas. Ha sido bendito entre nosotras hoy día, como con tus hijitas. Sí, gracias a Dios. Tú tienes dos hijas mujeres, ¿no es cierto? Tres. Tres hijas, bendito entre las mujeres. Gracias, Valkiria, por haber estado. ¿Algo para cerrar? Gracias, Berito. Simplemente que no dejemos que nuestros hijos salvan a las calles en este tiempo, y promovamos una ley de restricción de circulación. En estas zonas negras ya hay un mapa, ¿no? Sopocachi, ya hay un mapa. Sí, claro. Entonces, no podemos, yo voy a pasar con mi cartera, cinco van a venir, chao. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por haber estado en el programa. Las imágenes que hemos puesto el día de hoy, creo que son absolutamente contundentes. Gracias también a las empresas que confían en el programa. Hasta el día de mañana. 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 Gracias por ver el video.